La Cruz Roja, de hecho, también está dando informes sobre los kits que están necesitando para cada lugar, ya sea de alimentos o de material de curación o de herramientas. Hace mucha falta también herramientas en algunas zonas. Por ejemplo, este kit de alimentos es el que nos está pidiendo la Cruz Roja Mexicana. Hay alimento, obviamente, no perecedero y lo que está urgiendo en estos momentos. Los kits para los bebés con pañales, toallitas húmedas, aceite, talco, champú, biberones, alimento para bebé, cobertores, etc. Hay muchísima agua allá, muchísima ropa, hay muchos medicamentos en muchos otros lugares, por eso aquí nos están indicando que no llevemos más de estos elementos. El kit de higiene que incluye papel sanitario, toallas femeninas, cepillos dentales, champú, pasta dental, jabón de pastilla y rastrillos. Esto pide la Cruz Roja, también el de limpieza, jabón en polvo, limpiador, líquido, escoba, cepillo, jalador, jerga, franela, cubeta. Insisten, insisten que nos fijemos qué necesitan en cada lugar para que no llevemos cosas que no hacen falta.